después viene otro capítulo que son mis intentos de mejorar la situación vamos a hablar de eso ahora cuál fue mi actitud después del video voy a explicar mis intentos de mejorar la situación cuáles fueron, porque solución no tiene esto tiene posibilidad de mejora pero solución no, siempre va a quedar esto ya está, lo que he hecho, he hecho está yo no me veo dándome un abrazo con el Fede y con Santiago no me veo en un asado tomando cerveza y diciendo vamos arriba, eso fue el libro ya está, ya se lesionó eso y va a quedar así lo que se puede hacer es como caballeros o como personas poner las barbas en remojo y decir nos equivocamos todos y explicar públicamente porque yo lo estoy haciendo público es fácil pausé los comentarios del video en YouTube vamos a ver acá está voy a recargar para que vean que esto está hecho aparte puse un puse ahí un mensaje puse 30 del 4 del 24 estamos a 1 del 5 1 de mayo feliz día al trabajador lamento decirlo en estas condiciones pero feliz día al trabajador a las 18 horas 31 minutos he decidido pausar los comentarios como muestra de buena fe y buen sentido de la convivencia pasaron unos días y creo que es momento de reflexionar desde ambos lados y que cada parte involucrada presente su autocrítica y sus disculpas si es que esto es viable honesto abarcativo irresponsable saludos para todos y gracias por completar por entropía binaria Hugo Napoli no podés comentar nada en este momento posiblemente yo los abra los comentarios de vuelta pero por ahora los comentarios están pausados lo que está está no borré nada lo que está ya está lo que estaba está acá acá está ese Roland ¿no? acá está el tipo lo dejé también tiene 7 likes está perfecto va a quedar ahí capaz que después desbloqueo le respondo y lo vuelvo a bloquear es lo único que voy a hacer capaz capaz que no capaz que lo dejo así ya está en realidad ya saben que que quede ahí el comentario ya está si él lo quiere eliminar que lo elimine por mi parte no lo voy a hacer me comprometo públicamente ahora a no hacerlo ya está no lo voy a hacer ya estoy explicando todo acá ¿para qué? ¿está? hice eso o sea que ya estoy mostrando algo de mi parte inclusión de gente de FliSol en Entropía antes que esto invité yo yo le escribí a alguien de FliSol y le dije te invito si querés a Entropía Binaria al grupo de Telegram para que veas cómo funcionamos para que veas que no es un grupo tóxico un grupo horrible esa persona me terminó diciendo que sí que vio eso me dijo no la verdad que no parece un reducto como de odio ni nada por el estilo me gustó que lo viera esa persona cuenta conmigo nada más que tuvimos una diferencia hoy y bueno yo decidí hacer este video varias advertencias en varios momentos a gente de FliSol yo les fui diciendo me está pasando esto me están atacando me están diciendo tal cosa viste Mastodon viste lo que pasó viste este comentario fulano me engano y sultano me están diciendo esto yo dije todo a la FliSol en todo momento les dije que hicieron nada es más desde dentro de FliSol Montevideo y de forma oficial se pusieron a comentar cosas en Mastodon ¿está? fácil ¿no? está listo tengo capturas de pantalla de todo eso no las cargué a la máquina pero las tengo ahí en la celular tengo pila de capturas de todo lo que leí en FliSol que es mucho más que lo que yo mostré es pila vayan ustedes miren yo si lo puse ahí para que lo vean sobre todo abusos difamaciones y violencias de parte de seguidores y organizadores ¿está? ya mostré ¿qué respuesta institucional recibí de FliSol Montevideo? nada yo me moví para intentar solucionar cosas en ningún momento recibí nada hubo una persona que me dijo sí después hacemos un comunicado y lo publicamos a dos partes lo publicamos por acá por FliSol y vos por Entropía me pareció notable pero me sugirió que iba a ser todo como un malentendido y que lo íbamos a dejar así pero yo no quiero eso yo quiero también las disculpas públicas de FliSol Montevideo quiero también la autocrítica de FliSol Montevideo quiero que se hagan cargo de todo esto que dije y quiero que se disculpen por haberme llamado mentiroso desde el corazón lo quiero eso porque yo no soy ningún mentiroso a mí se me pueden decir otras cosas una de las cosas de las que estoy más orgulloso de mí es de mi personalidad y de ser una persona transparente y honesta para llamar mentiroso a alguien hay que demostrar por qué no se deben decir cosas que no son ciertas si yo mentí muestren ¿qué futuro se espera de FliSol? son las preguntas que yo me hago ¿en qué medida esto habrá hecho cambiar el rumbo de la política que se venía llevando a cabo? ¿en ninguna medida? bueno está está bien yo qué sé ¿seguirá siendo la misma de ahora en más? ¿sirvió esto para aprender? por mi parte claro que sí lo estoy demostrando ahora a ver ¿qué va a pasar con FliSol? ahora es más nada es como ay tuvimos problema con dos youtubers ¿qué va a pasar? bueno está está bien yo qué sé está bien y una cosa importante cierro definitivamente el tema acá no voy a responder más nada este mismo video va a tener los comentarios deshabilitados totalmente no se va a monetizar los videos creo que van a ser varios videos creo que lo voy a partir en varios pedazos y lo voy a subir de a poquito sí voy a hacer eso no voy a subir un video solo van a estar con los errores con así todo mal lo que sí voy a tener que hacer un par de cortes porque mostré información sensible en la pantalla me di cuenta que estoy mostrando todo en crudo y obviamente pero los voy a mandar así para adentro está videos con diapositivas de emergencia para la para la presentación espero que quede claro cuál fue el papel de entropía y todo lo que acabo de decir que es de corazón espero que quede claro para todo el mundo no quiero volver a hablar de Flisol Montevideo para nada ya está ya fue dejo todo acá todo lo que se está diciendo por ahí hubo una persona no obstante voy a mostrar algo más antes de terminar disculpen que esto es sobre la marcha esta persona dice cosas más o menos interesantes acá a ver a raíz de la serie de polémicas surgidas a partir de varias situaciones ocurridas en diversos eventos no sé qué habrá pasado ahí podés revisar esto he empezado a ver una serie de discusiones acerca de si está bien que figuras prominentes exijan recibir un trato preferencial no estamos exigiendo nada yo no exigí nada yo no exigí nada y no soy una figura prominente tampoco y Nico sí Nico sí es una figura prominente pero él no exigió nada él pidió estacionamiento y sobre todo si se está bien que la comunidad de software libre utilicen canales de comunicación privativos y a veces incluso como su único medio de contacto bueno en entropía no es el caso no tendré posibilidad de grabar un video al respecto por lo que haré este pequeño post dando mi opinión a manera de granito de arena invitamos a esta persona cuando se calmen las aguas a otoño 64 es hacer una charla amistosa en entropía binaria ya queda invitada esta persona por lo que me consta no participó de ningún tipo de escarnio ni ni produjo falacias a dominem públicamente le estoy diciendo eso ahora mi respeto vamos a ver y por ende mi intención no es ni insultar ni criticar ni ofender ni arremeter contra nadie específico ni mucho menos me interesa crear más polémica de la que ya y es decir si te pones el saco con alguna de las cosas que yo mencionaré es tu problema bueno vamos a ver vamos a ver porque es fácil decir eso también y después no hacerse cargo también puede que esta opinión la dividan varios tuts no sé qué son tuts puede que quede muy largo incluso si acabo debe ser una cosa de acá de más todo no sé primero me gustaría dar mi opinión acerca de si es correcto que comunidad es privativo yo pienso que el software libre es inherentemente incompatible con un modelo de negocio convencional capitalista yo también pienso lo mismo puede ser de carácter comunitario pero ojo porque el software libre acá hay una cosa que bueno vamos a decirlo acá hay una cosa hasta Stallman dice que el software libre puede ser comercializado yo pienso que si es comercializado no es software libre para que veas el nivel de radicalismo que tengo en la cabeza no soy un youtuber convencional tampoco soy un votante convencional tampoco soy un uruguayo convencional ni un hincha de peñarol convencional ni un padre convencional ni una pareja convencional nada convencional ¿está? ver su distribución con fines puramente lucrativos como algo adecuado incluso como algo ético esto se vuelve una especie de dicotomía en la que buscas aumentar la cuota de mercado buscas el beneficio de la comunidad claramente es lo que está haciendo IBM con Red Hat Fedora Silver Blue y todas esas porquerías que se están haciendo Canonical con Ubuntu por eso yo no permito que los estudiantes usen esa basofia le digo vayan a DistroWatch y elijan una distribución para ustedes pero no agarren ni Red Hat ni Centos ni Fedora ni agarren tampoco Ubuntu ¿está? ¿está? así que ahí estamos totalmente de acuerdo pero está no voy a seguir ahí a ver esta es también la razón por la cual no me agrada que muchos link youtubers únicamente dicen YouTube, Telegram, Discord, Twitter y demás bueno no vamos a usar Whatsapp ¿no? pero tampoco vamos a usar algo extraño para comunicarnos yo que sé Mastodon, Pirtú o Codeberg no va nadie ahí si vos querés tiene su público por supuesto pero si vos querés hacer una difusión si vos querés hacer difusión de las cosas no podés usar esas redes o por lo menos no como única cosa ahí estoy en desacuerdo a ver si es adecuado que figuras prominentes exijan trato preferencial a ver que no es el caso ¿no? la calidad de dicho evento no puede ser comparable a una conferencia de Microsoft no estoy de acuerdo hay gente que Microsoft habla basofia todo el tiempo habla cosas que no están buenas que no son interesantes para nadie nosotros sí nosotros me refiero a todos nosotros no a entropía ¿no puede ser comparar a una conferencia de por ejemplo Microsoft o a una empresa multinacional que tiene todo el dinero? no, no, no estoy de acuerdo puede ser que te inviten con cafecito que te inviten con champán que tengas todas las luces puestas que no haya una ventana rota eso sí pero que digan cosas más interesantes no, me parece que no aquí lo haré en segunda persona pero la idea es más bien impersonal si es un linustuber que tiene miles de suscriptores o si trabajas en Red Hat o si eres Richard Stallman lo peor que puedes hacer es exigirle a los demás que te den un trato preferencial y que te pongan en un pedestal de la comunidad eso seguramente lo digan por Nico no por mí Nico no exigió eso listo no es la única persona que contribuye probablemente tampoco se hace el contribuctor el contribuyente en todo caso más importante por lo que exigir un trato implica destruir la igualdad y equidad está bien eso es cierto estamos hablando de excepciones no preferencias esa es la diferencia tampoco entiendo la necesidad de hacer un tremendo escándalo sobre situaciones de desacuerdo de falta de coordinación no, fue un tremendo escándalo fue un video nomás y esto no lo digo exclusivamente por lo de Nico y Hugo está bien está bien lo entiendo sino por la polémica de hace algunas semanas en la que banearon así no, ta, 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 ta será que de niña me he tenido que defender a mí misma por los demás y por ende no va conmigo el llamar la atención para que todo el mundo vea cómo sufro para mí tampoco no sé a quién está hablando de nosotros y mezclando cosas pero si tengo un problema con alguien voy y lo hablo directamente con esa persona sí, claro siempre con yo me disculpé recién siempre con la intención de solucionarlo y expliqué por qué además lo hice expliqué por qué porque yo hago eso hago eso con todo el mundo en este caso no lo hice en algún caso se me vuela la chapa qué voy a hacer no nos corre alquitrán por las venas no nos corre a Falcote como dice mi hermano un amigo no corre sangre hacemos macana lo hablamos lo solucionamos y ya está si es algo que es necesario obligatoriamente sí, sí pero una cosa es que yo tenga un problema con esta persona y le quiera decir algo a ella una cosa es una organización es distinto la organización no es lo arreglamos y ya está no es tan fácil si tengo un problema con una organización puedo exponer pero puede no pasar nada ahí adentro si es algo que es necesario obligatoriamente deben saber los demás pues hacer un comunicado o un video o algo explicando lo sucedido es lo que estoy haciendo ahora es lo que hice el otro día aclarando que ambas partes ya solucionaron el problema no porque justamente no solucionamos nada ni lo creo que lo vayamos a solucionar y ya está no veo la necesidad de ponerse a hablar mierda del otro ni querer desprestigiar al otro bueno esto yo lo pienso de Mástodo ni de la gente que fue a Mástodo yo qué sé ni nada más porque no me cae bien o porque no hace las cosas como yo quiero no sé nos invito a todos ustedes y a mí misma que reflexionemos un poco acerca de cómo a veces podemos actuar como unos verdaderos imbéciles si vos actuás como una verdadera imbécil tendrás que hacer vos tu autocrítica yo en ningún momento pienso que actúe como un imbécil y siquiera nos damos cuenta debido a nuestro egocentrismo no estoy egocéntrico en nada pulo mi ego lo tengo bien pulidito desde hace muchos años por suerte y nuestra soberbia tampoco soy un tipo soberbio y acerca de que nuestro objetivo debería ser beneficiar a la comunidad de software libre sin esperar nada a cambio no porque si Nico precisa un estacionamiento para beneficiar a la comunidad se lo damos y listo no si está justificado no vive la vuelta a la frisol viene de Brasil el tipo Brasil lucrativo bueno no importa no tengo ningún problema con esta persona pero está en la misma tónica más o menos salvo que es mucho más suave me parece más me parece menos impulsivo el planteamiento me parece que es como medio como el video que hicimos nosotros nada más que un poco mejor incluso que el video que hicimos nosotros me parece que no es correcto lo que dice del todo correcto pero tampoco es para enojarse no me enoja esto ahí queda zanjado todo lo que tiene con frisol no quiero saber más nada con frisol Montevideo si es otra frisol en otro departamento lo podemos ver todo bien pero no quiero tener nada que ver ni coordinar con nadie de frisol Montevideo nada nunca ni fuera de frisol Montevideo ni dentro no quiero tener nada que ver con esa gente con las que mencioné a la única que le guardo respeto y con quien podría llegar a hacer algo en un futuro quizás quizás pero lo dudo es con Fátima respeto a Fátima porque tuvo otro tipo de actitud con todo esto y nunca se bajó de su lugar tampoco sacrificó cosas por por meterse en todo esto fue una persona honesta auténtica yo también hoy le comuniqué unas cosas empezamos a discutir pasó alguna cosa y yo dije Fátima no pero la respeto igual y creo que la he respetado siempre a Fátima bueno los videos que viste el 1 y el 2 y este fueron grabados todos el 1 de mayo esto está siendo grabado el 5 de mayo me pareció que era fundamental mostrar más sobre más todo porque realmente con lo que mostré ahí no creo que quede claro el nivel de violencia que se llevó a padecer que yo que yo por lo menos llegué a a percibir de esta gente voy a mostrar algunas cosas acá está lo de este Fede todo eso que yo de lo cual ya hablé está ahí solamente lo estoy mostrando voy a ir pasando rapidito porque le voy a tampoco hacer un video de 20 minutos de esto ustedes pueden ir pausando el video a quien le interese puede ir pausando y mirando lo que le interese leer pero ahí está todo porque yo lo mostré en el segundo video lo mostré todo en un archivo de texto que estuvo en el fondo estuvo siempre de fondo bueno acá está el real estos son capturas de mi teléfono en Mastodon ¿está? bueno acá empezamos ¿no? Chico Francesc parece que alguien tiene miedo de cancelarles tales invitaciones que precisamente no cumplen requisitos mínimos ya empezamos ¿no? está conversando esta persona con Fede por eso lo arroba o sea que ahí ya empezamos ¿no? no cumplen requisitos mínimos por lo tanto les cancelan y parece que tienen como miedo de soportar miedo entrecomillado no está tan mal tampoco está bueno acá uno de los creo que dos una de las creo que dos personas que se cuestionaron todo esto Mario Gordo que ya dije que había hablado con él esta vez sí puedo decirle 5 de mayo puedo decir que sí hablé por privado con él la vez anterior había hablado en público en el chat de entropía ahora sí hablé con él por privado nos presentamos intercambiamos algún diálogo un tipo como lo van a ver acá bastante transparente justo bien está bien acá está lo que postea él y ahí contesta Gordo Mario miren esto esta quería mostrarles de fe discrepo con las percepciones y los motivos que esgrimen tan destacados miembros pero bueno ellos tendrán sus razones hasta ahí podríamos pensar que este señor es un digno interlocutor pero yo ya dije que no es así ya mostré que no es así ahora voy a mostrar más a fondo todavía y vamos a ver otras personas que se fueron subiendo subiendo y subiendo al mismo bondi una y otra y otro y otro y uno teniendo que soportar eso por esto por esto y no por lo otro es que yo decidí hacer estos videos no es para generar salseos como dicen los españoles no es para generar clics los videos ya les digo no están monetizados a propósito pese a que yo podría hacerlo y hasta tengo más derecho de hacerlo en estos videos que en otros pero lo hice así para que después no se ande diciendo cualquier cosa el amigo el gordo Mario sigue le digo así porque él se llama así no le digo así para faltar el respeto siguen conversando 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 no formo parte de la organización este FEDE no es de ahí pero bien que se sube y le da y le da y le da al lío este al tema este y acá ya se esplaya se esplaya esta ilustre persona dos pelotudos entiendo que la gente no se pronuncie por parte de Flisol pero como no soy parte entonces le voy a meter candela como no soy parte pumba son dos pelotudos que bien que bárbaro que bárbaro yo no insulté a nadie no insulté a nadie por privado si en algún caso y no fue un insulto tampoco grave dije salame y ustedes ya saben lo que quiere decir le dije a uno le dije salame y se bien a quien fue bueno acá se sigue con la discusión otra vez FEDE el problema sería que pretendan darle entidad de verdad se insiste con que es mentira lo que decimos y como yo estoy por las mías en este video voy a decir que se insiste con quitar credibilidad a los reclamos que uno está haciendo que eso es lo más grave uno está haciendo reclamo y se lo trata de mentiroso en vez de ir a las causas que generan todo este problema o los fallos si no esto no hubiera pasado si se hubiera escuchado si se hubiera atendido si se hubiera fijado la gente que yo hice un video disculpándome entonces en ese caso si hubiera salido todo bien este video no existiría y el anterior tampoco sigue Gordo Mario ahí yo me lo imagino yo le dije me lo imagino como un boxeador en donde vienen todos en fila y el tipo meta piña para todos lados aunque no fue así en realidad es parte broma otra vez FEDE como dije no soy parte bueno Nico no sé qué todo lo demás es falso y esto último no es opinión son hechos o sea sigue diciendo que lo único que no es falso a ver Nico ofreció una charla y solicitó entre otras cosas que no se sabe cuál son porque no está diciendo qué es que le habilitaran el estacionamiento de Utu todo lo demás es falso o sea el estacionamiento acá hay uno que no es de la organización y reconoce que no se le dio eso a Nico yo insisto con que se debió haber dado todo lo demás es falso todo lo que yo dije es falso perfecto ahora vas a tener un videito en Youtube con esta crítica muy constructiva de mi parte y bastante ubicada para lo que podría llegar a ser ninguno de ellos querían que esas condiciones se aplicaran o sea está hablando de esto a mí me pareció que era poco 25 minutos y 5 para Nico no para mí pero bueno sigue ninguno de ellos querían que esas condiciones se aplicaran y no quiero comentar sobre la contundencia de lo que no dicen la contundencia de lo que no dicen no sé qué es lo que yo no digo yo dije todo y creo que a más de uno no le va a servir que yo diga tanta cosa porque sería dejarlos en unas condiciones de credibilidad peor que la que ya están mostrando yo lo que le quiero decir a esta persona es que perdón permiso mi nivel de credibilidad está intacto fuera de Youtube y dentro de Youtube vamos a ver el resto de la gente involucrada cuando vos decís que hay alguien que es un mentiroso que todo lo demás no es cierto que una sola cosa y hasta por ahí y primero empezás diciendo distinguidos no sé qué después decís pelotudos y después vas a decir más cosas bueno, yo sé la gente no es tonta la gente no es tonta bueno ah, y dice nadie está demandando disculpas de nadie a recordar acá aparece este señor Soldán que fue con el que yo tuve problemas y fue al que eché de entropía no fue a a a a a Santiago Roland fue a este quien dice que son los miembros más destacados aflojá un cambio ambos dos se comportaron como niños que desconocen de habilidades sociales y con claros delirios de grandeza hablando mal y pronto ya y vamos a darle son unos giles son unos giles bárbaro vamos arriba vamos arriba pegá que aguantamos acá dale que hay espalda bueno con todo respeto bla 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 en todo en todo siempre en todo momento este señor Mario Gordo Mario Gordo G se comportó como un verdadero caballero y como una persona a la que le dio para dudar y decir espera esto no debe ser tan así tan blanco negro acá debe haber habido algún problema vamos a tratar de entender qué pasó ¿no? Soldán pero Nico y el otro en ese video mintieron mintieron me hace acordar al debate de Bordaberri con con Miguelini Miguel decía mentiroso ¿se acuerdan de eso los uruguayos? son fabuladores mentiroso y fabulador eso que cuentan es mentira insiste hablé con los organizadores me mostraron los mails no sé qué mails te mostraron pero los míos no fueron están haciendo un show lamentable ¿no? por cierto cibercirujas tiene un grupo con miles de personas y nadie anda creyéndosela la verdad que no es así porque este ciberciruja vino también a sumarse a todo esto que no se la esté creyendo no te creo ni a vos ni al ciberciruja que no le da para cuestionar seguimos tuve una pequeña charla bla 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 vamos a seguir acá aparece Ricky Linux hola ojo que locos no es 100% libre su kernel tiene blobs wow wow Ricky Linux y que kernel no tiene blobs te voy a mostrar los kernels que no tienen blobs mira te lo voy a mostrar porque ya veo que no no sabes de lo que estás hablando vamos a abrir el chromium listas de distribuciones libres listas de distribuciones libres de GNU está en la GNU.org está miren esto los únicos Linux yo te voy a mostrar una cosa Ricky Linux mira vamos a venir vamos a ir a DistroWatch a DistroWatch acá ya que podemos educamos también con estos videos así no son solamente una pura queja una pura crítica acá en DistroWatch señor Ricky Linux y a la gente también que quiera saberlo y aprenderlo tenemos unas 100 distribuciones Linux en la página principal vamos a ir a más estadísticas es una forma rápida de llegar a donde quiero ir ahora les voy a mostrar acá tenemos todas las distros vamos a ver cuántos Linux son y acá está el hecho de por qué yo digo que son 450 Linux mira son 272 acá que son las distros principales podríamos decirlo vamos a redondear 300 vamos a ir acá a donde está la distro del del Nico voy a buscar Locos 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 acá y la voy a votar ya de paso de paso cañazo acá hay un montón de Linux es más un montón un montón sumados son más o menos 450 sumados a los anteriores ¿sabes cuántos tienen núcleo libre? señor Ricky Linux ¿sabe usted? estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tienen núcleo libre y ¿sabes una cosa? no se puede instalar casi en ninguna máquina porque no reconocen la mayoría del hardware ¿está? entonces eso de que están diciendo ya de paso de paso me gustó aclararlo de paso cañazo como decimos acá hay que saber antes de hablar hablar es fácil saber es más difícil ¿está? bueno justo en este momento están streameando pone streameando bueno una palabra que no existe en español no es silo con nombre en inglés también como dice Ricky no es 100% libre como decía Mujica chocolate por la noticia tenemos de 450 Linux solo 6 que no son libres y vos le criticás eso a locos ¿qué tenés vos? ¿qué Linux usás vos? a ver me gustaría saber Ricky Linux y este silo si usan esos Linux que están ahí con kernel libre soldán de vuelta vamos a ver este prestigioso señor a ver qué es lo que va a decir son unos caraduras tirando mierda a la comunidad sin vergüenza ven hay que estar en la piel de uno para ver por qué uno se queja y hace las cosas porque esto va subiendo el termómetro va subiendo subiendo esto en realidad fue una barrabasada por eso decidí calificarlo como descarnio porque es lo que es ¿no? ¿qué fue que se vayan a cagar? ¿qué fue que se vayan a cagar? este también es como que yo que tengo ese canal de entropía dijera ya sabes que este canal es mío y ya de paso que se vayan a la red ¿no? qué bien qué nivel qué clase que se vaya a cagar ¿no? otra vez a tomar por culo y acá FISOL Uruguay ¿no? FISOL Uruguay ya comunicado es a nivel institucional luego de varios intentos de comunicación vía correo pidiéndoles que envíen el título de la charla y resumen el otro fue dado de baja por no contestar eso también es mentira y lo está diciendo la FISOL como organización pero eso tendrán que arreglarlo con Nico en todo caso ¿ya? yo no miento y lo vuelvo a mostrar y lo vuelvo a mostrar y lo vuelvo a mostrar la próxima vez que le vayan a decir que alguien miente tengan cuidado gente porque puede pasar esto y pueden pasar cosas peores también por suerte en mi caso yo lo disipo así hago esto y terminó el tema para mí terminó el tema más allá de todo lo que ustedes quieran decir yo no voy a leer nada decirle algo de rebote no voy a contestar nada salvo que se vayan otra vez de mambo y ahí veremos a dónde ir con todo esto ahí veremos qué más hacer a ver si fueron tan desmenostratados desmenostratados o si el evento fue un caos insufrible me parece que todo lo contrario nosotros pensamos que este tema está saldado por lo visto no es así porque siguen y siguen dándole a Nico y dándome a mí y suficientemente aclarado para nada la que tiene que aclarar un montón de cosas se le aflizó el Montevideo tú Santiago y todos los demás que se vinieron a sumar como tipo barra brava aclarado por lo que no vamos a darle más trascendencia eso no es cierto porque siguen y siguen hablando del tema que cuente que estos videos yo los hice el primero de mayo esto es solamente para aclarar y va a ir con este tercer video y va a cerrar el tema acá la entropía fue el tema así como fue Flisol Montevideo también ya está te lo aseguro miren esto Tecno y Soft o sea para entendernos la organización fue perfecta y las personas en cuestión mienten no sé si lo dice irónicamente o lo dice en serio pero esto si es en serio es una barra basada también y si es como irónicamente agradezco a Tecno y Soft no sé quién es por la duda no le quiero agradecer mucho porque como no sé quién es ya me equivoqué con Santiago groseramente no me quiero equivocar con otro también bueno Francisco yo opino que lo que se dijo en ese video no es verídico otro más que no sé quién es pero está diciendo que mentimos de vuelta no es verdad yo pienso yo pienso que no es verdad bueno estás pensando mal bastante mal estás pensando Fede otra vez así que podrás imaginar el nivel de disgusto y bronca que me producen sus comentarios y sus actitudes y a mí que son 53 pegándome yo estoy solo es fácil soy solo yo no involucré a nadie ni siquiera involucré a Nico hubiera sido fácil pedirle a Nico que tiene un canal de 40.000 suscriptores o 35.000 no sé cuánto tiene 37.000 decirle él me lo ofreció varias veces aparte me dijo quería hacer otro video 50.000 veces me dijo no Nico no 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 así que es fácil sumarse y sumarse pero si no contestan nada ni mandan nada es difícil si no contestan nada ni mandan nada no sé no me sonó mucho más no sé me sonó mucho más a un problema de ego que otra cosa te sonó capaz que tenés que afinar más las cuerdas Santiago porque te sonó mal eso viste sonaste como arpa vieja querían más tiempo otra hora para la charla sí yo en un momento me planteé más tiempo pero después me bajé o sea ni siquiera llegué a considerarlo realmente eso de más tiempo capaz que llegué a mencionar algo de eso pero yo me preparé para media hora esa es la realidad en el caso del que venía de Brasil estaba contemplado lo que estaba contemplado te pregunto Santiago lo que estaba contemplado contemplado decime qué es lo que estaba contemplado nada estaba contemplado Nico pidió más tiempo y no se lo dieron no hay que ser mentiroso correos que nunca contestaron el único correo que no contesté y vuelvo a insistir con eso fue uno que no tenía más nada que ver porque yo di por cerrado el tema en el mail exactamente anterior se ve que es más fácil salir a hablar mal y a despotricar para sus seguidores yo no despotriqué en ningún momento tampoco hablé mal dije verdades y con la verdad no ofendo ni temo hay que olvidarse de eso que hablar para arreglar lo que hubiera que arreglar sí ahí tenés razón Santiago de todo lo que tú dijiste lo único en lo cual yo te voy a dar las razones en esto y ya me disculpé qué casualidad tú te disculpaste por toda esta barra basada no te vi no te vi y no se arregla con dos líneas así nomás te aviso y que ellos pudieran venir lo intentamos todos no intentaron nada y sobre todo quien intentó fue Fátima no tú y no todos los demás Fátima fue la única que tampoco intentó mucho pero fue la única que me escuchó por lo menos yo en este contexto lo valoro un montón a ver quién sigue acá supongo que será Santiago intentos de escrache y difamación por parte de youtubers mirá como ya viene ahí la palabra metida es medio descalificante que se ve que lo que quieren es fama sin importar el daño que hagan wow te invito a ver los videos de entropía te invito a ver los videos de entropía y después jugar por vos mismo no porque como no está jugando muy bien mejor que lo vea otro y lo diga otro me parece importante que alguien haga un sistema operativo está hablando de Nico merece todo mi respeto pero más importante me parecen esfuerzos como el del MPS de llevar soberanía a organizaciones sociales con software libre o como el de resistencia programada de rescatar la PC de obsolescencia eso lo hace Nico lo hago yo también con otros Linux desde hace muchos años realmente Linux liviano que aparte existen ya un montón los conocés los Linux livianos los conocés de verdad los instalaste y los probaste porque voy a explicar otra cosa más hay mucha gente que se piensa que el Linux liviano es un Linux que funciona rápido y ya está y que no consume RAM ni procesador error hay un usuario y hay un propósito también ¿sabes? entonces hay que cumplir con el usuario y con el propósito yo no le puedo instalar Pupi a una persona y después decirle ah manejate para usarlo no no ¿sabes que no? no no es así así que por más que haya muchos loco sigue siendo de los mejores realmente si no es el mejor me parece que habría que entre todos cuidar la flisol sí claro y blindarla de estas actitudes tóxicas o sea no hay que hacer críticas hay cuidado que no le harían nada bien espero que se retracten entre la flisol y se disculpen yo no me voy a retractar de nada yo ya me disculpe retractarme por decir la verdad y por desenmascarar un montón de gente que no gestiona bien y que no solo no gestiona bien sino que no procede bien después y que genera más problemas todavía de lo que ya había antes porque recuerden que por este tipo de cosas es que están estos videos acá no es por mí nada más no tengo pruebas solo palabras contradictorias no estoy aquí para jugar solo para intentar comprender lo que sucedió y no lo he logrado bueno bueno me empieza a gustar más lo de Tecnoisoft yo tampoco dice no Santiago no comprendió no comprendió nada está bien está bien solo hay dos actitudes muy claras a ver polarización acá mirá de todo el crisol dos cosas solo dos cosas la de un par de youtubers por un lado y la de atención fe y la de una organización que piensa y labura colectivamente por otro que además tiene un evento y personas que la respaldan o sea nosotros los youtubers no somos gente a ver organizada no somos gente que piensa no somos gente que labura colectivamente es lo que dice este señor por llamarlo señor y que además y no tenemos un evento tampoco ni personas que nos respalden eso es lo que dice este señor bueno juzgue el que está escuchando y mirando júzguelo por su propio medio yo no voy a decir más nada por una barra basada el valor de importancia que le asignamos a los medios privativos y a los medios libres está fundado en visiones diferentes no en verdades otra vez otra vez insistiendo poniendo virtualidad contra realidad o algo así y una lección u otra no habilita a nadie a faltar al respeto y a acusar sin pruebas concretas eso mismo es lo que yo te estoy diciendo sin embargo yo estoy mostrando pruebas que estás haciendo despotricando nada más la prueba debe darla quien acusa no el acusado si sobre todo cuando en vez de en vez de ir a revisar qué es lo que pasa lo que hacen es salir a atacar entonces ahí si se presentan pruebas viste viste como se presentan pruebas así viste como quien acusa está dando pruebas ahora te sirvieron las pruebas le sirve esto a la gente le sirve todo esto a la gente pero si a mí me acusan y tengo pruebas que demuestran lo contrario las presentaría de inmediato cosa que Flisol no hizo lo hice yo tuve que ir a demostrar que lo que decía era verdad imaginate no ir a bueno no voy a dar ejemplo porque después así pondría punto final a un tema que nunca debes ser claro por parte organizacional por parte de Flisol Montevideo se dejó crecer tanto esto no se escuchó lo que uno dijo yo voy a mostrar acá que yo si hablé con gente de Flisol metida ahí adentro y que expliqué lo que estaba pasando y que por favor quería ver una solución hasta que llegó todo esto o sea que la solución claramente no llegó porque no hay y aparte siguieron comentando ¿sabes? siguieron comentando cosas en el canal de YouTube Roland y otros más cosas que tuve que seguir eliminando porque ya no quiero saber más nada ni leerlos porque si no tengo que seguir respondiendo ¿está? yo voy a hacer estos videos y voy a dejar el tema acá otra vez Fede lamentablemente ellos no participan de las redes abiertas entonces claro como no participamos de eso no tenemos derecho a hacer nada y todo es mentira lo que decimos perfecto tenemos un grado de exposición 100.000 veces mayor en YouTube que en otras redes pero vos seguís insistiendo con las redes que cumplen con esos requisitos te hiciste mira lo que le dicen a Gordo Mario te hiciste eco de dichos sin pruebas nunca hizo eso Gordo Mario solamente puso en duda y los compartiste compartió sus sus dudas yo que sé sus incertidumbres me parece que el pedido de explicaciones debía hacerse a quienes las hacen las afirmaciones antes que poner en tela de juicio la integridad los motivos de una organización con larga historia en estos eventos como Microsoft por ejemplo que también es una organización con larga historia en eventos en eventos de este tipo las conferencias TED que genera Microsoft y las conferencias que genera dentro de su laboratorio dentro de sus lugares también entonces claro como esas son organizaciones con larga historia en estos eventos entonces no se lo puede criticar está perfecto perfecto buenísimo 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 y voy a decirte algo más Mario vos viste los canales de comunicación de Frisol Instagram Facebook X Discord Youtube y Twitch le voy a decir algo a la Frisol de la ciudad de Buenos Aires che pónganse las pilas y no publiquen ahí vos no publiquen vayan a Mastodon se lo recomienda acá este señor que está acá ahí bueno sigue el gordo Mario ahí dándole ahí peleando bueno acá acá está todo lo que dice Santiago para que se vea naufragó todo intento dice Santiago está así sí está todo intento mío naufragó si en eso tiene razón seguimos ahí yo sigo pasando para adelante sigo pasando para adelante Santiago miren esto miren esto qué crítica constructiva están haciendo estos youtubers que solamente quieren likes vistas y más monetización para sus canales tomás lo otro como cierto sin saber nada el gordo Mario no sabe nada por más que a mí ya no me no me caigan bien lo mismo digo todos ustedes no me caen para nada bien la única que se salva es Fátima insisto van a poder participar en otro flisol y también la nuestra no no la verdad que no la verdad que no en otras todo el mundo tiene la posibilidad no porque lo diga este señor vamos a poder hacerlo no verdad pero yo sí puedo decir que de la flisol Montevideo no voy a participar no sé dentro de 5 años 10 años en realidad yo quiero que funcione mejor pero si está esta gente y funciona mejor yo igual no voy a participar bien clarito verdad por todo lo que pasó no es por rencor es por todo lo que pasó lejos lejito lejito y también en la nuestra porque por suerte no depende de mí y si dependiera de él ¿qué pasaba? no participábamos nos manejamos con seriedad espectacular es lo que está quedando claro acá este bueno ahí sigue otra vez en lugar de confiar tanto en youtubers tendrías que confiar más en el laburo de la gente seria los youtubers no son serios no son serios cuando habla Michio Caco por youtube por ejemplo o cuando habla Neil de Grasse por ejemplo que este señor lo debe conocer no como son youtubers entonces no son serios cuando hablan gente que tiene 15 millones de suscriptores y se dedica a la ciencia por ejemplo o a la divulgación la gente que hace documentales history channel todo eso no 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 es gente seria porque son youtubers tendrías que confiar más en FreeSol más que en todo eso en el laburo de la gente seria que se pone este evento al hombro año tras año y no a paracaidistas que tratan de socavar el evento para beneficio personal de clics en sus canales porque me trajo una cantidad de clics no sabe a Entropía le trajo más o menos 8 personas nuevas en el grupo de Telegram la cantidad de suscriptores fue la misma la tasa de clics fue más o menos la misma monetización cero comentarios muy poquitos porque no se puede comentar y los poquitos comentarios que estuvieron ahí fueron porque estuvo el video abierto mientras yo comentaba cosas ahí este así que bueno Milito en el ah y acá esta es la perlita esta es la perla yo soy astrónomo no sé que tiene que ver estudio una maestría en procesos de fragmentación en cometas no sé que tendrá que ver y soy docente en formación docente y en la universidad wow y por eso yo tengo que decir que brillante este tipo que disparate y tengo que decirle ay disculpame por todo está bien dirigito lo que quiera que está buenísimo lo que haces Milito en el software libre desde que Nico iba al jardín de infante ven como como las chicanas están permanentemente ahí en muestra no me cuezo en el primer hervor y yo tampoco yo no sé la edad que tiene este señor pero yo tengo 49 voy para 50 y tengo mi currículum también después para lo que yo para lo que yo me dedico está bien el currículum mío para otra cosa no yo respeto mucho que haya estudiado astronomía que haya hecho maestría de lo que sea a mí me parece que la gente que hace maestría es muy respetable fragmentación en comenta me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la ciencia del universo del espacio ya ves que nombré a dos capos recién y no es porque sí docente en formación docente muy bien pero hay mucha gente hay mucho docente en formación docente que no llega a los talones no digo que sea el caso de este señor estoy hablando en serio no digo que sea el caso de este señor pero por toda esa chapa que está sacando y por la universidad miran que hay mucha gente chanta en la universidad en el IPA y un montón de gente chanta y en otros lados también humanidades también miran que yo también cursé a nivel terciario de estudio me doy cuenta cuando me están boludeando bueno yo nunca boludeé a este señor no tuve por qué es más demostré que confié en él antes de saber todo lo que había puesto en mastodon yo pensaba que este tipo que esta persona era una persona respetable una persona con quien se podía hablar una persona yo entiendo que puede haber tenido mucho trabajo con el evento y todo pero tiene que entender también que estos problemas la frisol no debería tenerlo entonces hay que encontrar los caminos si no te llegaba ahora la crítica por youtube te iba a llegar por otro medio en otro momento y yo creo que ya te ha llegado ya les ha llegado a todos los frisol porque he hablado con gente que sabe que frisol no camina hace mucho tiempo mucho tiempo así soldán defendes a dos impresentables fabuladores que están mentirosos otra vez lo mismo hay que tener hay que tener que correr en las venas para no responder a todo esto yo lo que pregunto sabia sabia seguramente sabia te haces el respetuoso soldán hablas muy ligerito te haces el misterioso cuando en realidad lo que hace el gordo mario le están diciendo a gordo mario eso no cuando lo único que hace es remarla 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 con una caballerosidad tipo lo van a leer ahí das vueltas argumentativas todo para defender a esos dos impresentables bueno por suerte a mí me pueden presentar me presentaron a una a una a una señora el otro día con la que hice muy buena onda así que tan impresentable no puedo ser la toma con humor otra vez la persona que difunde su proyecto personal entiende que sus prioridades son más importantes y decide no ajustarse a las condiciones de la organización nada nada tuvo que ver nunca con proyectos personales sino con necesidades personales y con apreciaciones personales que quede claro que más bueno sigue todo esto no no está va seguimos seguimos bueno a ver a ver acá Fede Fede sigue Fede tu ironía y prepotencia ironía y prepotencia gordo Mario los invito a que lean todo lo que puso a ver qué ironía y prepotencia puede tener ponen evidencia que estás influenciado por una idea preconcebida me puedo reír no no me no me debo puedo pero no me debo reír por lo cual no voy a gastar mi tiempo en algo que no nos vamos a poner de acuerdo si está es inteligente si te parece así bien y si no vas a perder el tiempo yo a vos no te tengo que demostrar nada porque siempre opiné según mi criterio valoro tu labor de divulgación en las redes después no te conozco y para ser honesto con estas actitudes pierdo el interés de conocerte este Fede marketing Fede no no marketing no seguimos Fede no incluso después se habló por privado con cada uno de ellos nunca nadie habló conmigo por privado eso también no es cierto para no decir que es mentira que es lo mismo todos quedamos en buenos términos bueno acá hay una cosa yo quedé en buenos términos cuando cerré con FreeSol si no hubiera habido ningún otro problema con Nico yo no hubiera tenido nada que ver es más yo quería hacer algo y lo voy a decir y ya lo dije a gente que me conoce el año que viene en Canelones no lo voy a hacer tampoco por lo menos por FreeSol no o lo más probable es que no lo haga y si lo hago va a ser totalmente desprendido de la FreeSol Montevideo en cuanto a organización y demás coordinaré con FreeSol Jauregui Berry pero con Montevideo no quiero saber nada una lástima que no se haya mantenido ese respeto hacia nosotros insisto no voy a mientras estén estas personas mientras estas personas estén ahí no voy a coordinar nada con ellos por lo que se dijo podría llegar a coordinar con Fátima la saco siempre de acá el canal miren esto miren esto comunicado oficial el canal de Telegram fue eliminado por error y luego reinstaurado al día siguiente en las mismas condiciones pero es tema aparte porque sucedió después de la baja de estas charlas no tiene nada que ver con esto no sé se ve que es como un intento ahí de aclarar un poco qué fue lo que pasó con Nico a Nico lo bajaron lo echaron como un perro sin decirle nada sin decirle nada Francisco quiero dejar claro que nadie fue expulsado de ningún grupo chat no Francisco eso no es verdad Nico si fue sacado del chat porque Nico no estaba en el chat por un error o por una cosa en serio fue sacado y no le podés cerrar tanto como para sacarlo también de las charlas que no te vas a dar cuenta que no está en la charla ponle que no te diste cuenta que no estaba más en Telegram por algún motivo que no te vas a dar cuenta que no está en la grilla ¿quién hizo la grilla? también fue casualidad no nos dimos cuenta que no estaba en la grilla no nos dimos cuenta que no estaba en Telegram no nos dimos cuenta que no le conseguimos el estacionamiento no nos dimos cuenta que no vino claro el canal oficial de Telegram en un momento fue eliminado por razones ajenas ¿por qué fue eliminado? no entiendo tampoco pero yo no quiero pedir ninguna explicación maya después se habló por privado con cada uno de ellos no es cierto y todos quedamos en buenos términos no es cierto yo sí quedé en buenos términos con Nico no sé pregúntenle a él una lástima que no se haya mantenido ese respeto hacia nosotros se mantuvo sí el único momento donde no se mantuvo el tema del respeto fue en el video que ya me disculpé y me vuelvo a disculpar estuve mal en hacer el video de esa manera pero el contenido es todo verdad bueno acá yo le estoy diciendo a Fátima Fátima sí me disculpo contigo y con Santiago a quien le escribiré en breve si les causé algún inconveniente con toda esta cuestión que se generó tengo la mejor imagen de ambos nunca fue mi intención hacer un video por no haber podido hablar con ustedes dos sino que fue en repudio lo que me pasó con Nico esto fue el 29 de abril como ven después del día ese del video me estoy disculpando lo cual me parece pésimo además que quedé dolido porque es un amigo y porque esto sucedió acá no en otro país más allá de esto no veo que haya autocrítica del organismo Frisol Montevideo 29 de abril yo ya le estaba diciendo eso sino todo lo contrario oficialmente y extraoficialmente se me está diciendo que soy un mentiroso entre otro tipo de denigraciones vamos a mostrar todo y tal vez deba salir al cruce no porque realmente quiera tal vez deba salir al cruce le estoy diciendo a un integrante de la Frisol sino porque corresponda porque corresponda no es que yo quiera sino que corresponda en cualquier caso agradezco varias cosas de ustedes dos uno no haber visto posteos insultantes me equivoqué de Roland si lo vi yo pensé que no hasta ahí yo no sabía lo de Roland hasta ahí no sabía nada y se podía llegar a arreglar todo esto si este señor no hubiera hecho eso porque también se pudo comunicar conmigo insisto así como yo no me comuniqué con él ni con Fátima en su momento él también podía haber hecho lo mismo a Fátima la dejo afuera siempre haber tenido las puertas abiertas las puertas abiertas las tuvo esta señora que es Fátima a ver si he tratado con respeto por ustedes solamente fue Fátima insisto con la palabra a ustedes porque hasta ahora son quienes han marcado en todo momento una diferencia ven que yo creía que Santiago Roland que estaba todo bien con Santiago Roland es para mostrar evidencia ya que se me dice desde gente que está en Frisol que te dicen no mirá yo soy de Frisol pero voy a opinar por mi parte ¿dónde están las pruebas? bueno ahí están las pruebas una última cosa esto te lo estoy escribiendo porque me surge desde la parte humana el problema va a seguir estando y poco me importa me duele por la gente buena nada más bueno me dice cosas Fátima que no voy a decir no voy a decir nada porque no la voy a exponer ok se puede conversar por teléfono le digo yo tal como me propusiste así me plantea unas cosas ahí está bien está perfecto de haber aceptado esa llamada posiblemente se hubiera adelantado todo el problema seguramente Santiago me propuso lo mismo pero no acepté por identificar razones porque Santiago acá me había mandado un mail un día después que yo me hubiera bajado diciéndolo de Jitsi cosa que yo no vi en su momento y que después cuando quise ver era cuando ya estaba todo este problema está me dice otras cosas ta 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 ya ves que reconozco y que empecé disculpándome solo porque lo siento así no por otras razones ni buscando nada porque mi opinión es mala sobre la organización FliSor le estoy diciendo todo ¿verdad? a Fátima después le digo otras cosas si no podemos hablar sin capas de culpabilidad es imposible porque ella insistía con algunas cosas no importa cuáles está bueno bien dejemos pasar un tiempo ella me invita a hablar por teléfono me parece muy bien le digo dejemos pasar un tiempo ahora coordinemos un día y horario me dice ahora y así no le digo yo solo quería que supieras que no tengo problemas contigo ni con Santiago bueno eso no es verdad porque yo no sabía que Santiago había procedido tan mal con otro sí y que intento igualmente no hacer de esto un culebrón mostrando mails y todas esas pavadas con las que se me está atacando le estoy diciendo todo lo que pasa a Fátima además de otras cosas insisto me parece valiosa tu actitud dice ella eso sí reitero que FliSor Montevideo para mí está mal gestionada los excluyo a ti y a Santiago bueno a Santiago no justamente excluyo solo a Fátima bueno ya me da algunas razones que quedan entre una dama y un caballero si se quiere plantear de esa manera listo ya está no me equivoqué en hacer una distinción contigo y con el otro compañero con otro compañero si me equivoqué con Fátima no me equivoqué yo les iba a proponer hacer una en Canelones el año que viene ahora se jorobó todo con la gente que está adentro va a ser imposible sería para multiplicar los problemas personales por 200 pero agradezco de corazón el gesto porque ya me propuso algunas cosas me parecieron bárbaras no las voy a comentar tampoco yo trabajo le pongo a ver el año entrante o el otro podemos coordinar una frisol en otro departamento yo trabajo en UTU desde hace años y sé que cuento con apoyo de directores varios y compañeros que son unos cracks le estoy diciendo que tengo la capacidad de hacer una frisol en Canelones pero no quiero hacer nada si esto sigue de manera subyacente yo le vuelvo le doy un montón de datos un montón de datos habría que ver cómo se van dando las cosas acá está Soldán me pone voy a sacar Soldán de la comunidad ciberciruja amigo de FreeSoluy usuario de Locos generalmente recomendamos Locos ahora viene la caricia después la cachetada ahora vengo porque me da muchísima vergüenza el papel deplorable que tanto Nico como el señor de Entropía están realizando mintiendo descaradamente es que esta gente para decir que mentimos no sé en qué se basó no sé en qué se basó yo estaba muy seguro de todo lo que estaba diciendo mintiendo sobre el FreeSoluy espero que si son tan rápidos para lanzar videos falsos no son falsos sean rápidos para subir videos con disculpas si ya lo hice ya que lo único que les interesa es generar contenido en YouTube no, no es lo único me interesa ser papá me interesa ser profesor me interesa ser músico toco el bajo mirá, mirá te voy a mostrar toco dos instrumentos el bajo que está acá toco la guitarra también me interesa salir con una persona me interesan tantas cosas por suerte hacer bicicleta hacer caminata pila de cosas me interesa la electrónica me interesa el arte también escucho mucha música muchísima música con vinilo no, la verdad que tengo una vida muy linda como para que me interese solamente subir videos a YouTube y también me interesa subir videos a YouTube sí, por supuesto también podrían dar la cara dar la cara no sé a qué te referís cuando es lo que estoy haciendo permanentemente y obligado todavía y nunca en Mastodon no, en Mastodon no me interesa que quede claro no tiene que ver que yo haga difusión del software libro aunque no esté en Mastodon perdón están mintiendo y embarrando la cancha tienen suerte hay gente de FreeSol uy, tenemos suerte oh, qué disparate de que es muy respetuosa sí, lo están demostrando a cada paso que dan se ve, no excluyo a Fátima otra vez y no va a publicar los e-mails qué tendrían que publicar qué tendrían para publicar no entiendo qué mail tendrían para publicar cosa que yo hubiera hecho si me estuvieran manchando de esa manera también me gustaría saber por qué el comentario de Santiago no aparece en el video de YouTube lo comparto acá no aparece en el video de YouTube el comentario no aparece te va a mostrar una cosa no aparece el comentario de Santiago que hay que reírse si hay un momento que uno le queda que reírse bueno acá para que se vea que hay comentarios que yo los dejé igual por más que van totalmente en contra de lo que yo estaba mostrando en el video igual están ahí este está acá está acá el nombre de Mastercard me sirve a ver Santiago a ver a ver por dónde andas acá está es un comentario de hace 6 días que está ahí 6 días hace que está acá el comentario y tiene 7 likes 7 me gusta hay que saber hablar ciruja hay que saber no solamente hay que hablar sino que hay que saber hablar lo comparto acá el comentario porque como no está aparte lo sacó de entropía lo sacó del canal y dice que no está en el canal bueno nada este listo ahí quedó todo todo mostradito ya termina el video ya se termina y se termina el tema también para entropía termina el video el tema todo estará en la inteligencia o desinteligencia que tenga que tenga la gente de de flisol montevideo para parar con esto porque ya está no hay otras pruebas que mostrar de ningún lado no tienen otras cosas lo único que tienen es un audio por ahí en donde dice que yo me fui bien y que por motivos personales me bajo y no sé qué después yo mandé ese mail explicando que no era solamente motivos personales este me parece que ahora sí se puede dejar acá después que yo me defendí de todos los ataques en Mastodon de ese escarnio ahora sí yo la dejo por acá pero creo que es justo parece que es justo después que ustedes dijeron todo lo que quisieron decir bueno yo dije todo lo que quise decir hice todo lo que quise hacer bueno disculpen estos videos uno obligado a cualquiera pelea dicen o es lo que se espera que suceda bueno acá está vamos arriba gente como siempre los quiero mil un abrazo y disculpen que no tengan corte y esas cosas chau vamos arriba